Y venimos Davidas y caballeros, vámonos rápidamente con el siguiente tema musical Para dedicarle muy especial a toda la gente bailadora, a toda la gente bonita de Llega Pista Morelos Dicen por aquí, oye Danilo Flores, vámonos a un muy especial para Marisela, para Raimundo Toda la familia Salazar, la gente que bueno pues hoy en esta bonita noche Ya nos están acompañando hoy aquí en la cabina, en la cabina del Indomable Señoras y señores, si no lo escuchaste, esto es una melodía que se va a hacer muy especial Para mi gran amigo Jorge Tosqui, la gente bonita del grupo, Los Chupetones Hasta por fin de la bella Escúchalo Venga la cumbia, venga la cumbia Inicia Dominante Sale carnal Como dice la cumbia Ándale que quiero ver la pista llena, la pista llena A lo que venimos, venimos Si no que chingados, venimos Vámonos Rikis Inicia Dominante Dominante Ándale con sabor, con sabor Esta noche para la gente de sonido caballero Para la gente de sonido Disco móvil Arcángel Hoy con el dominante, muchas gracias Dominante Dominante Ándale pues Para la pequeña Mari Para Lucy Todas las chicas sabrosuras Todas las chicas sabrosuras Ellas son 100% Con Danielito Flores El lindo poble de Morelos El sonido llamado Sonido Dominante Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga ese sabor Venga ese sabor Venga ese sabor Inicia Esa noche para quien? La pata de Hidalgo Esa noche con el incomum De muchas gracias Y dice Dominante Dominante Ándale para mi carnalito El Esteban Toda la familia Gómez Muchas gracias Muchas gracias Con la compañía carnal Vámonos Vámonos Esa es la nueva cumbia La nueva cumbia De las campanitas Si señor Hoy con Danielito Flores El sonido llamado Sonido Sonido dominante Para Adaís Perea Ya nos sintoniza La gente de Ocontepeco Morelos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice que dice? Dice que dice Dominante Andale para el Cholo Ya nos acompaña el Cholo Escúchalo Venga la cumbia Dominante Dominante Vámonos 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 Para Maribel En la banda de El centro de Cuernavaca Hay con Danielito Flores Muchas gracias Mira que bonito Vámonos Ingeniero Ahora si estás trabajando Venga la cumbia Dice Porque 5 por 5 25 Al sonido dominante Nadie se le pone el brinco Adentamente el negro Esta noche para Jessica Para la famosísima afuera Y toda la banda 100% Con el dominante Muchas gracias Échale carnav Échale carnav Ya estamos con el disco compacto volumen 2 Disco compacto volumen 2 Para diseños carnav Con la banda del centro de Cuernavaca Un saludo Dominante Dominante Esta noche para Miguel Vencido Daniel Flores Con la banda de la Colonia de la Lagunilla Y la gente del sonido callequero Sí señor ¿Cómo dice? Venga esa cumbia sabrosa Cumbia de las campanitas Y dice Sabroso Dominante Dominante Vámonos Escucha el ingeniero 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 Mayro Toda la bola que nos acompaña El Mario El Mario Que sí está chambando Está chambiando carnav Te digo Es que se me traba los pinches chingles compadre Dice diga Ándale que ya se va La nueva cumbia De las campanitas Ya se va Acábalo 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 Milani Se va Se va Se va Se va A con eso O sea Dominante Dominante Ignition sequence start Para que se va Rec quiltar Debate Descás Y Abra